Estamos con Joaquín Asen de Córdoba Turismo. Joaquín, estamos viendo un salame enorme. Dicen que es de los más grandes del mundo. ¿Qué origen tiene? ¿Qué tal, Javier? Buen día, buenas tardes. Bueno, te cuento, este salame lo hemos denominado como el salame más grande del mundo. Porque, bueno, no sé si alcanzan a ver, mide casi 5 metros a puro sabor. Un salame hecho en Colonia Carolla, de la mano de la familia Grión. Un salame que tiene más de 12 kilos entre carne vacuna y carne de cerdo, en su composición, en su largo. Y, bueno, todos los días estamos sorteando un salame de este tamaño en el escenario principal aquí de Caminos y Sabores. Es un salame muy típico de la colonia, hecho con un 60% de carne vacuna y un 40% de cerdo. Y, bueno, es clásico nuestro, ¿no? Córdoba, salame, vino y demás. Durante las cuatro jornadas de Caminos y Sabores vimos este impresionante salame que hizo seguramente de las delicias del público expositor. Vimos fotos donde cada uno se llevaba un pedazo importante, digamos, del salame con una cara de alegría total. ¿Cómo fue la recepción del público sobre esta actividad del salame más grande del mundo? Mirá, la verdad que el público, primero, nosotros lo tenemos exhibido al frente de nuestro stand. Se ha sacado todo, todo el mundo que pasase sacaba una foto como si fuera un hito histórico, más o menos. Y, bueno, y nada, imaginate que lo partíamos cuando lo sorteaban, porque era imposible llevarse el OV, se quebraría. Y la gente lo llevó como un trofreo, prácticamente, al salame. Y, bueno, todos muy contentos y muy asombrados por este semejante salame cordobés. Hoy estamos cumpliendo un cumpleaños de la patria, el 9 de julio. ¿Cómo se relaciona, digamos, la gastronomía, la identidad y las fechas patrias? Mirá, sin duda que la conexión que hay en este día, el 9 de julio, con la gastronomía es fundamental. La gastronomía argentina, esta gastronomía tan criolla, tan auténtica, ligada a las empanadas, ligada al locro, a esa comida sabrosa, gustosa, nutritiva, que comían nuestros gauchos hace ya más de 200, 300 años atrás. Así que, bueno, esto también, esto también, si bien no es típico argentino, bien vino de inmigrantes italianos, pero se ha adaptado muy bien y, bueno, y forma parte de nuestra cultura gastronómica también. Gracias, Joaquín, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por esto. Amén.